Hey! ¿Querés ver cómo sacar estos reportes para Cucumber? Entonces quédate a ver el siguiente vídeo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cautomation y en este vídeo lo que vamos a ver es cómo generar reportes para Cucumber. La generación de reportes es una de las herramientas más poderosas que nosotros tenemos a la hora de mostrar el resultado de nuestras ejecuciones. Tanto para los interesados de nuestra aplicación que quieran conocer el estado de las pruebas y también nos va a ayudar a nosotros a identificar cuáles escenarios o cuáles pruebas pasaron y cuáles no y obtener un poco más de información acerca de por qué fallaron nuestras pruebas. Vamos a ver entonces el reporte más básico que podemos generar que es el que nos da IntelliJ IDEA por defecto. Vamos a ver que tenemos una opción de reportes desde el IDEA que vamos a ver que es bastante chota, vamos a decirlo claramente, pero bueno es la opción más fácil que tenemos a priori para generar un reporte. Entonces vamos a ejecutar esto y vemos que tenemos un botoncito por acá que dice exportar el resultado de los tests, así que lo vamos a clickear y vemos que nos da opciones para el formato. Lo vamos a dejar todo por defecto como html y el mismo nombre y en la carpetita está por defecto y lo vamos a abrir en el browser y vemos el reporte. Tenemos acá toda esta consola bastante horrible y tenemos nuestro feature categoría comics con nuestro único escenario y tenemos acá el resultado de la ejecución de cada paso. Esto es bastante feo, así que no lo vamos a usar, lo vamos a cerrar y lo que vamos a usar es este plugin, esta herramienta que nos va a ayudar a sacar un reporte mucho más lindo y más detallado de la ejecución de nuestras pruebas. Acá vemos que tenemos cómo se utiliza esto, pero vamos a ver que es bastante sencillo, de hecho vamos a agregar una sola línea de código para que esto funcione. Estas dependencias que nos dice acá, nosotros ya la teníamos agregadas, pero teníamos una versión más antigua, así que lo que yo hice ya fue ir a nuestro POM.xml y cambiarla. Ponemos la versión 3.1.1 en estas dos dependencias y vamos a importar de nuevo las dependencias de nuestro POM.xml. Una vez que se hagan esto ya van a poder utilizar la última versión o por lo menos la que nos dice acá y lo que tenemos que agregar es esto. Acá tenemos un ejemplo, pero por lo que vi está mal, porque le falta el listener, pero lo vamos a copiar y vamos a ir acá a test runner y vamos a agregar esta opción. Vamos a pegar esto acá y acá le falta este listener. Entonces agregamos esto y automáticamente se va a generar nuestro reporte. Acá le podemos indicar la ruta en donde queremos que se guarde, vamos a cambiar este output y vamos a crear una carpetita nueva que sea resource y acá vamos a poner cucumber reports y el nombrecito va a ser report. Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a ejecutar esto y vamos a tener un reporte mucho más lindo, es el que vimos al principio del video. Así que vamos a ejecutarlo. Ahí terminó todo correctamente y si vamos a nuestra carpetita del proyecto vamos a ver que tenemos una carpetita nueva que es resource, que es la que generamos recién, cucumber reports y tenemos nuestro HTML del reporte. Así que vemos que es mucho más lindo, acá tenemos los features, tenemos un solo feature que pasó, tenemos la ejecución de los escenarios, que también tenemos uno que pasó y después los pasos. Y bueno, acá tenemos un detalle un poco más claro de cada escenario que nosotros tenemos. Acá como tenemos uno capaz que no se llega a apreciar del todo, pero bueno, tenemos la ejecución de cada paso de nuestro escenario. Lo podemos poner en negrita también y bueno, acá también tenemos este dashboard que nos da un poco más de detalle de cada feature, cuántos escenarios tiene, cuántos pasaron, cuántos no, la fecha de inicio, la fecha de fin, etc. Este reporte es bastante más lindo y detallado, así que con solo agregar esta línea de código y las dependencias adecuadas ya tenemos un reporte mucho más lindo que el que nos da el IDE. Y bueno, para terminar vamos a ver un ejemplo de un escenario que falla, para ver cómo se ve el reporte. Así que para hacer esto vamos a ir a nuestro archivito test.feature y vamos a agregar un segundo escenario. Le vamos a dejar un solo método, así va más rápido. Y le vamos a poner escenario 2 y acá le vamos a poner un 2, vamos a crear un método distinto. Así que vamos a ir acá a test y vamos a agregar ese método solo para hacerlo fallar, nada más. Así que vamos a agregar un 2 acá, un 2 acá y acá vamos a ponerle bots. Entonces este escenario número 2 va a fallar y vamos a tener un escenario correcto que funciona o que pasa los 3 métodos y vamos a tener un segundo escenario que va a fallar. Así que vamos a ver cómo se genera el reporte o cómo lo podemos visualizar. Ahí va a ejecutar el primer escenario y ahora va a ejecutar el segundo que va a ir a la pantalla y va a fallar. Bien, vamos a ver el reporte que genera. Es este, ¿sí? Entonces tenemos un feature que falló, ¿sí? Si te falla un escenario automáticamente te falla todo el feature. En escenarios tenemos uno que pasó y uno que falló. Y tenemos el detalle de los dos escenarios, ¿sí? El primero que pasó correctamente y el segundo que nos dice el método en el cual falló el assertion y nos dice que el assertion falló. Y bueno, como vieron es muy fácil utilizar este plugin. Y en el siguiente video vamos a ver otro reporte totalmente distinto para que ustedes elijan cuál de los dos les gusta más y implementarlo en el proyecto que ustedes estén utilizando. Es un poco más complicado utilizarlo, habrá que hacer un par de cositas extra, pero igual también es fácil, así que lo vamos a ver. Y nada, esto fue todo por hoy. Suscríbanse si no están suscritos y denle like al video si les gustó. Si no les gustó, denle like también. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau.